El Santo Epe, Javier Quiso escaparse conmigo otra vez Tú te busqueaste, eso yo lo sé No se deja ver, pero conmigo le gusta andar La que ella me sigue, pues que un día no voy a estar Le gusta la movie bandida, conmigo sale a gantear Vive la vida de un cantor, no tiene que aparentar Quiso escaparse conmigo otra vez Tú te busqueaste, eso yo lo sé En la boca se lo pongo y me hace gargara Y se pasa diciendo que la tengo olvidada Vamos a irnos de noche como argola Se lo meto a la retrato y nadie sabe na' Apunto a mi número nuevo Resumirla si tú tienes tu juego Si yo me iba a pasar a las doce Lo que está buscando es que la rompa de nuevo Aprovechame ahora que el tiempo lo sé No sabemos si mañana la hora me llegue Acapuela sin condón, aunque no sea pa' mí Yo no te pido perdón, yo me vengo adentro de ti Quiso escaparse conmigo otra vez Tú te busqueaste, eso yo lo sé No se deja ver, pero conmigo le gusta andar La calle me sigue, pues que un día no voy a estar Le gusta la movie bandida, conmigo sale a banquear Vive la vida de un cantor, no tiene que aparentar Quiso escaparse conmigo otra vez Tú te busqueaste, eso yo lo sé No es un... Oye esa vera Oye esa vera Bermuda 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 Bermuda